El número de casos en el día de hoy en Castilla-La Mancha asciende a 567 casos. Eso viene a ser un índice de 28 por cada 100.000 habitantes. Y que, además, la cifra de fallecidos asciende a 17. 17 fallecidos, que supone aproximadamente un 3% de letalidad. Y estamos por debajo de la media en España. En España la letalidad está fijada en un 3,7%. Que es verdad que es a base principalmente de la Comunidad de Madrid. Porque tres de cada cuatro fallecimientos pertenecen a la Comunidad de Madrid. Pero en el conjunto de España nosotros tenemos un 3% de letalidad. Y la media de España es 3,7. De las 567 personas que están afectadas, que son positivas en Castilla-La Mancha. 23 están ingresadas en las UCI de Castilla-La Mancha. 207 en total ingresados en los hospitales, incluidos, por supuesto, estos 23. Y 252 tenemos atendidos en domicilio. También decirles, como dato, creo interesante, que tenemos registrados 21 casos de sanitarios, de personal sanitario en toda la región. Gracias.